Hola, bienvenidos a un nuevo video. Adivinen que tengo aquí. Un vestido. ¿Qué tal primero? Así. Así. Bueno, compramos unas cortinas. Lo que hemos estado usando es esto, pero lo que vamos a hacer es poner las cortinas en estos ganchitos de esta manera para poder guindarlos porque nuestro coso de la cortina es con huequitos. Así que vamos a ver. Yo me voy a guindar y mi mamá me va a ayudar a poner estos ganchitos. Así que vamos a traer una mesa y la ponemos aquí. Ok. No, yo con la mesa. Ya vengo. Ok. Aquí está la mesa. Tengo que ponerle los ganchitos para... Para 10 centímetros. Aproximadamente. Lo que voy a ir haciendo es... Como... Poner los dedos al lado. Primero voy a contar cuántos huequitos tenemos aquí. Ponemos aquí. Voy a quitar esto. Aquí hay 3, 6, 9, 10. Aquí hay 10. Y en el otro lado debe haber 10 también. O sea que nada más 10. No es cierto. 3, 6, 9, 10, 11. Qué raro. Ah, no. Ah, no, sí. Simplemente. Bien, ya. Teライito. Nuestro padre. Un König de Zeca. Every día. ¡Vamos a ver! Bueno, así. Ya tenemos las cocinas. Ahora vamos a poder grabar ideas y se van a ver mucho más bonitos. Ahora falta que compremos un mueble donde nos vamos a sentar aquí y conversar. Ok, pero ponemos este área con piedaditos. A ver si pasa. Y a ver si lo ponemos aquí, ¿sí? Sí, porque aquí va a poder grabar videos aquí, ¿sabes? Sí, pero... Voy a sentar aquí. Bueno, ya tenemos muebles. Así son. Son un poquito incómodos, pero no se acostumbra. No, mentira. Ya tenemos ahí los cojines que subimos. Bueno, este... Ya tenemos muebles. En realidad es algo que nada más increíble. Bueno, pero vamos a aprenderlo. Bueno, ya tengo tres años en Perú. Dos años y medio, casi tres. Y... Y bueno, recién ahorita es que voy a poder tener muebles. Este... Ese poco a poco, porque muchas personas dicen que cero, sin nada. Nada, nada más que una maleta y nada más. Sí, yo me acuerdo, o sea... Nosotros, por lo menos yo cuando llegué, mi mamá todavía estaba en Venezuela. Eh... No sabíamos que Venezuela iba a esperar más y más y más. Pero los comienzos siempre son difíciles y sé que muchas personas que me ven, este... Están o a punto de venir a Perú, o son venezolanos que ya tienen algún tiempo acá. O son peruanos que viven en Perú o viven en otro país. Y bueno, muchos de ustedes saben cómo es este proceso de... De emigrar, de construir como el futuro de uno. Y es poco a poco. Recuerdo que en los videos anteriores van a poder ver cómo comenzamos. Pues, primero una cocinita usada, un colchón. Después pudimos cambiar la cocina por una que sí sirviera más, porque la otra no servía. Este... Y después poco a poco, este... Ahora, si ustedes de repente han tenido el tiempo viendo los videos, van... O sea, han podido ver cómo ha sido el proceso de... De tener las cosas aquí en Perú, adaptarnos. Y todo requiere un tiempo. Sí, todo es poco a poco. Lo importante es, este, tener un techo y la comida. No este tipo de cosas. Pero bueno, ya mi mamá está aquí, mi suegro está aquí. Este... Y en realidad, ahorita que, bueno, somos más personas, en realidad nos hace falta como un sitio donde podamos compartir. Porque en realidad, este... Bueno... La casa estaba pelada. Y bueno, este... Los muebles son así, porque nuestra mesa... Tenemos una mesa que es muy similar. Este... Del mismo material. Y queríamos que hiciera como juego con mesa. Nos gustaría luego comprar como unos cojines que hagan juego, este, con... O sea, con el color que se veía así como marroncito. Pero... Parece que la cortina no combina... Sí, es que la cortina... O sea, la cortina primero se veía bonito. Sí. Pero... Es como que... Da oscuridad. O sea, ustedes ahorita nos ven... Pero... O sea, como que no combina con la casa. Este... Es como el color de la pared, un poco. De repente un colorcito más clarito, un cremita... Y... Y así como que para darle más luz. Y bueno, vamos a averiguar. A ver si conseguimos. Y bueno, este... Nada. Vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a seguir viendo. Para ver si bocamos una cortina de una vez blanquita. Para poder grabar videos aquí de una vez. Y unos cojincitos. Serían buenos también. Vamos a ver. Sí. ¡Hola! También compramos un mantel. Y lo vamos a poner. ¡Entra mi mamá! ¡Yo! Es que... Este tipo de colores quedan bonitos. Lo vamos a poner. ¿Por qué? A ver si... Pero tienen que quedar aquí cuadraditos. Después pasan los provellitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los provellitos, el cuadro. Y, ¡Ja, ja! Después pasan los provellitos. ¡Ja, ja, ja! Y, ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Música Ahí está mi bomba Bueno, vamos a poner las cordillitas ¿Tienes listo? Bueno, voy a comenzar Voy a comenzar de este lado O de este lado Tenía que ir de abajo hacia arriba ¿Qué hubiese pensado usted Si hubiese llegado a la escena? Y hubiese visto así Bueno, pero poco a poco Todas las personas cuando empiezan Empiezan de cero Lo único que trae es pura maleta Increíble La neta Quizás agua y casi nada de comida Poquita plata Yo me acuerdo que los primeros días Bueno, los primeros meses Este... O sea, yo salía del trabajo Y cuando llegaba a la casa En realidad Nosotros teníamos solamente Nuestro colchón Nuestra sábana Una cocinita Y ya O sea Nuestra ropa No teníamos más nada en realidad Y... O sea, llegamos a la casa Y... Ni siquiera teníamos nevera Porque teníamos que comprar a diario La comida Por ejemplo Para que no se nos dañara Y... Oye Es difícil Pues porque Muchas veces Este... Las personas nos decían Así como que Bueno, pero después del trabajo Tú te vas a tu casa Y allá Tienes tus cosas Que es lo normal Que la gente sale de su trabajo Y llega a su casa Y se pone a ver televisión Se echa a un baño Con agua caliente Este... O prende el radio Prende la música Y bueno Nosotros no En esa oportunidad No teníamos nada Pero... En realidad Ya son casi 3 años Que bueno Yo tengo aquí en Perú Y... Poco a poco Como que se ha construido Un poquito más Y... Bueno Ya tenemos cortinas Ya tenemos estos muebles Tenemos esto Que se ve tan bonito O sea Es chévere Es chévere Porque en realidad Uno como que poco a poco Va viendo ese cambio En realidad En la mañana Bueno Yo todos los fines de semana Que estoy aquí más tiempo En la casa Me pongo a ver la casa Y yo digo Ay... Está tan pelada Y ahorita sí Como que Ya le da como Ese calor de hogar Incluso Siento calorcito O sea Ya no siento tanto frío Porque no Está como todo vacío Y vamos a ver Como queda Esta otra cortina Puesta Jaquira está feliz Jaquira se siente contenta al fin ya pude morar la cortina me doy el abrazo bueno si te gustó el video y si te gustaron las cortinas y los cojines y los muebles y el mantel pues dale me gusta y en serio en serio tienes que darle me gusta a este video porque oye la verdad para nosotros es como un logro o sea no es fácil porque preguntarle a cualquier venezolano que está aquí en Perú aunque bueno a pesar de que ustedes saben que mis padres son peruanos pero tenían 40 años en Venezuela y aquí es como comenzar desde cero literalmente este es un logro muy grande porque bueno como yo les he contado en diferentes ocasiones uno del trabajo tiene que pagarlo donde vive donde come los pasajes y muchas cosas más y de verdad comprarse cositas así es muy difícil pero he tenido ayuda así que eso es algo muy bueno y muchas gracias de verdad por todo este sé que cada persona tiene como como ángeles que lo ayudan y nosotros debemos ser también como ángeles para las demás personas sé que a veces es difícil pero así sea con alguito muchas veces este podemos ayudar y cambiarle la vida a otra persona así que dale me gusta al video compártelo comenta y públicalo en tus redes sociales para que más personas puedan verlo y nos vemos en un próximo video y mi mamá ¿dónde está? aquí estoy aquí está mi mamá y bueno Anderson y mi soyra no están porque están ahorita en el trabajo yo estoy aquí flojando mi mamá también estamos haciendo una pausa ¿por qué? no, sí, sí ya tiene su día libre sábado y domingo claro y Anderson lunes no coincidimos pero bueno ya llegará el día bueno nos vemos en un próximo video chao